Todo metal tiene su final. Bueno, eso podría ser en otra casa, pero en esta casa no. En esta casa le damos otra vuelta y volvemos a recuperar los metales, y de la forma más casera posible. Para ello necesitaba un recipiente. El típico bote de los bebés, pues ese te vale. Un vinagre de casa, el del hiper, te vale. Es barato, que sobra para las ensaladas. Y sal, la de la vajilla es ideal. Estos serían todos nuestros ingredientes. Ya solo era meter en el bote las piezas, donde echaremos el vinagre hasta que cubra todas nuestras piezas. Por último la sal. La cantidad, ni idea. Yo lo hice al ojo de buen cubero, que eso nunca falla. Y ya teníamos todo, ya solo quedaba a remover. Para las partes más largas, como no me entraba en mi bote, pues con la botella de Coca-Cola que te sirve. El proceso, el mismo. Vinagre, sal y dejar que empiece a hacer su efecto. Esto no es un proceso que lo metes y al minuto ya está. Para nada. En mi caso lo dejé un día entero, dejándolo actuar. Nota, el vinagre con la sal puede hacer una reacción química. Por eso hice este proceso en el patio de mi casa. Al día siguiente, con un poquito de jabón y un poquito de agua, le retiré la pequeña oxidación que tenía. Y sinceramente quedaba como nuevo. Si es verdad que os puede dejar algunas partículas chiquitillas, pero yo creo que dejándolo otro día más o varios días, pues al final desaparece. No obstante, yo puedo quitar el óxido, pero si no pongo un remedio, el oxígeno de la tierra volverá a hacer de las suyas. Por eso, habría que lijarlo todo. El lijado es para que agarre bien la pintura. La función de la pintura es hacer una película protectora que evita que el óxido llegue al metal. Así tendremos piezas para muchísimos años. Realmente es una solución fácil y rápida, pero no es la única solución. Hay muchas soluciones. Si tú sabes otra forma, déjalo en los comentarios. Estas piezas son para mi próximo proyecto, de cómo recuperé este patinete infantil. Su destino era el punto limpio, hasta que yo lo recuperé. Nos vemos en un próximo proyecto. Un abrazo. Adiós.